Listo Vamos con Seamos Infinitos Solo espero que esta copa sirva para destapar los ánimos Y que después de tanto pueda decir ese te amo Solo espero que la coincidencia, la que llamamos casualidad No se quede solo en mi memoria haciendo fantasía Yo que no soy de enamorarme me quedé indefenso Ahora que se acaba el tiempo estoy que me regreso Poco a poco me acostumbro a estar entre tus brazos Sé que no voy a quedarme pero por si acaso Hagamos que la fecha sea más especial Y si me permites te invito a bailar Dime si nos vamos por un par de copas Ese es el plan, dime si te anotas Te quiero en mi futuro Aunque no seas seguro Te quiero, te lo juro No, oh, oh, oh Te quiero en Navidad También para Año Nuevo Todo Enero contigo Y 14 en Febrero Yo te quiero pa' mí Yo te quiero bonito Yo te siento especial Seamos infinitos Seamos infinitos Seamos infinitos Seamos infinitos Seamos infinitos En mi lista de deseos Estás de número uno Y con que ese se me cumpla Ya no quiero más ninguno Que estemos el 24 Cenando en la misma mesa Una historia que no acaba Sino que apenas comienza De enamorarme me quedé indefenso Ahora que se acaba el tiempo Estoy que me regreso Poco a poco me acostumbro A estar entre tus brazos Sé que no voy a quedarme Pero por si acaso Hagamos que la fecha sea más especial Y si me permites te invito a bailar Dime si nos vamos por un par de copas Ese es el plan Dime si te anotas Te quiero en mi futuro Aunque no seas seguro Te quiero, te lo juro No, no Te quiero en Navidad También para Año Nuevo Todo Enero contigo Y hoy 14 en Febrero Yo te quiero pa' mí Yo te siento bonito Yo te siento especial Seamos infinitos 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 Gracias por ver el video.